Lo lamento señorita, pero usted no puede tener hijos Wendy, me dijeron que no puedo tener hijos Te puedo prestar mi vientre para que tengas a tu hija ¿No lo dices en serio? No estoy casada y no me interesa tener hijos Eres la mejor hermana Estoy tan feliz de que me digas el de abuela ¿Qué parece a ti? Ese hijo lo tuve yo Buenas tardes, ¿no tendrá una monedita? Disculpa, no, no tenemos Mi hija está muy enferma, me corrieron del trabajo y no he encontrado nada No, pues nosotros también andamos con problemas económicos, amigos Mira, tengo 100 pesos, tómalos por favor Muchas gracias, Emberra Mamá, pero tú también tienes problemas económicos Pues sí, hijo, como todos Pero si tenemos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo Ay, no abre Ay, apúrese señora Oye, ¿qué te pasa? Ay, a ver si ya deja de estorbar, vieja Ay, señora, señora, señora ¿Qué pasa? Me acaban de asaltar Ay, hija, ¿pero estás bien? ¿Qué te quitaron? ¿Te hicieron algo? No, no, no me hicieron nada, solo me quitaron mi celular y mi cartera Ay, hija, mira, ven, te invito un cafecito en mi casa Tranquila, ¿eh? Gracias por ayudarme y perdón por cómo la traté No te preocupes, ha olvidado, vamos Señor, señor, ¿me ayudan? ¿Para qué te ayudo? A tocar el timbre, es que no alcanzo Tengo que entregar un pedido de mi mamá No, enana ¿Qué es lo que necesitas? Que alguien me ayude a tocar el timbre, es que no alcanzo Listo Ay, buenas tardes Vecina, ¿le ayudo? No, no te preocupes No, sí, como no, no, como no le voy a ayudar, a ver, a ver Ay, muchísimas gracias Listo, aquí se las dejo Muchísimas gracias, de verdad Ah, vecina Hola, mira, te traje esto en agradecimiento, están deliciosos ¿Por qué? ¿Por ayudarle a cargar sus cosas, vecina? Sí Hace falta más gente buena en este mundo Sasha, Sasha ¿Qué pasa? Es que mi mamá se puso muy grave en el hospital y no hay ningún taxi disponible ¿Crees que me puedas ayudar a pedir un taxi o algo? No, Blani, ¿cómo crees? Llévate el coche, yo me voy en camión al trabajo Anda, es más importante lo de tu mamá Muchas gracias Te abro la puerta Vesina, mil gracias, ya todo está bien ¿Y cómo está tu mamá? Mejor No sé cómo le voy a hacer para terminar la quincena Ay mamá, solamente dime, yo te presto No, 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 Blani Sabes que no me gusta desacompletar tu dinero Tú también tienes muchos gastos Tu departamento, la escuela No, no, no Hola mami Hijo, te quería platicar Dios me ha estado bendiciendo Yo no sé cómo, pero está apareciendo dinero en mi bolsa ¿De verdad, mami? Sí, mi amor Dios nunca nos deja solos Pero también quiero agradecerte a ti Porque yo sé que en tu corazón siempre está la ayuda a mi, mi amor Te amo, Blani Yo te amo ¿Ya te vas? ¿Qué vas a desayunar? Ay amigo, ya no me da tiempo Igual en mi camino me compro algo Nos vemos ¿Cómo te fue? Ay, mal No me da tiempo de comprar nada y no pude comer todo el día Ay, Blani, ¿qué haces? Estaba preparando el desayuno para que no te vayas con el estómago vacío Ay, Blani Hay que ayudarnos entre nosotros Hermana, ella quería trabajar Qué bueno, porque quería hablar contigo Sí, hermanita, ¿qué pasa? Es que te iba a preguntar cuántos carros habías lavado hoy Pues nada más lavé como 15 carros, no me fue tan bien Ah ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que me corrieron del trabajo hace una semana, pero pues no te había dicho por qué no te quería preocupar ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues es que me corrieron porque estoy embarazada Tú sabes que vivo al día y pues necesito hacerme muchos estudios y pues yo te quería pedir dinero, hermano ¿Puede ser tío? ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? Pues lo que puedas El papá no se quiso hacer responsable Conmigo no te va a afectar nada Te lo prometo Muchas gracias Vecino, ¿usted le sabe a lo de los coches? Pues más o menos, ¿por qué? Pues es que no arranca y no sé qué es lo que tiene Pues la verdad no tengo para perdón un mecánico Listo, ya quedó Ay, muchas gracias ¿Y cuánto te debo? Pues no, nada, así déjalo Muchas gracias Lo que necesites de verdad, cuenta conmigo Oye, niña Ven, niña Ven, niña, ven ¿Qué pasa? ¿Puedes decir qué dice aquí? ¿No sabes leer? No, es que nunca fui a la escuela ¿Me vas a decir o no? Dime, mira, ¿qué dice aquí? Dice Jardín Botánico Ah, Jardín Botánico ¿Y aquí qué dice? Dice Historial Crediticio Ah, Historial Crediticio Ay, cómo me hubiera gustado aprender a leer Porque, pues, por eso no puedo encontrar ningún trabajo Roberta, ven para acá ¿Qué hace este hombre aquí? Tranquila, mamá Es mi amigo Le estoy enseñando a leer Sí, buenas tardes Hija, te he dicho que no hables con extraños Sí, pero tú también me has dicho que ayude a la gente sin importar quién sea Aprendo rápido y ya me voy, señora Me está enseñando Está bien Me voy a colgar a cama Sí, mijo Ey, 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 ¿qué hacen? No pueden colgar aquí su ropa Denos tantito chances, rápido Cándale No, 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 nada Vecino, eso lo acabo de lavar Todo esto es mi ropa Y ustedes no pueden colgar nada aquí Es que, órale Váyanse ya Vámonos, ma Ahí está lloviendo Oye, pero se va a mojar la ropa del vecino Yo lo vi salir hace rato Que se moje después de cómo nos trató No, Vlad Nosotros no vamos a ser igual que él Ándale Ayúdame para recoger esa ropa ¿Cómo anda, viejito? Sí, sí, sí Vecinos Venía a darle las gracias ¿Y qué? ¿Quitaron mi ropa para que no se mojara? Pues sí, vecino Nosotros somos buenas personas Perdón por cómo los traté Si quieren colgar algo, adelante No tengan ningún problema Con permiso